El único en mi clase Arquitecto de compás y amante de la frase Más cuando Dindo no hace la fase Aquí seguimos firmes, pase lo que pase Un mensaje fácil, si no dale riego en el case We live in far away the plastic, we make a classic No nos conoce el mundo, pero casi casi Vinimos a hacerlo, brota el desacato Intenten pisarnos y seremos la piedra en sus zapatos No ha sido en vano, pasato, he tomado los ratos Siéntate que es adictivo, proba el caldo de este plato No traicionamos, tampoco andamos con rata Pero siempre misericordia pa'l que metió la pata Hay demasiado rollo en el mundo pa' hablar de plata Y demasiado calor, panda de saco y colbata De la isla del Caribe, primada del mapa Donde el que se lo propone hasta con la bachata mata Donde se cocina este rap que tu orgullo maltrata Pues te dice que no eres el mejor si de que pap se trata Traigan la piñata, puño a la garata Tengo el palo y palo, que no sabían soy cristiano Por hoy plata, puño a la garata Desde la isla del Caribe, primada del mapa Concéntrense, tiren y no fallen Porque vinimos a quedarnos con todo, aquí no hay pa' nadie Oro y plata, puño a la garata Desde la isla del Caribe, primada del mapa Concéntrense, tiren y no fallen Porque vinimos a quedarnos con todo, aquí no hay pa' nadie Desde la mesa va, donde sola lee mi papá Donde me sigue sirviendo la comida mi mamá Donde ya no hay solo libros, también un ordenador Donde escribo los himnos que hipnotizan de redor El barredor que sigue amando la puesta de sol Que impone su creencia aunque no sea considerado cool El negro que percibe el día gris como el azul Experto en finanzas, por eso no derrocho aunque esté full Un amante de lo real y lo sincero Ya que hay mucho Gucci pero hay muy pocos te quiero Ya que hay mucho bochinchero y muy falso rapero Ya que hay mucho falso rapero de bochinchero Coge lo que pueda que esto no se da pa' siempre Rap de que nació mi rap hasta el 2000 siempre Sé que apenas muchos pocos conocen mi trabajo Pero estamos creciendo como árboles hacia abajo Apréndete el nombre Rubinsky va pa' largo El que empezó pequeño y no han podido pararlo Mi alma rey se aferra, ya nada me aterra Con esto el intro cierra desde la tierra de Juan Luis Guerra Oro y plata, puño a la garata Desde la isla del Caribe, primada del mapa Concéntrense, tiren y no fallen Porque vinimos a quedarnos con todo, aquí no hay pa' nadie Oro y plata, puño a la garata Desde la isla del Caribe, primada del mapa Concéntrense, tiren y no fallen Porque vinimos a quedarnos con todo, aquí no hay pa' nadie República Dominicana Lo siento Pero mi vida gira en torno al que me transformó Por eso todo lo transformo Para colmo no me colmo de este rap Que absorbo, que sorbo, absorbo Le absorbe la sordera al sordo Cautivante y motivante Pero retante a vivir la vida de fe Ya que la fe me pulió lo valiente Intrigante Hice del miedo un arma O sea que no es que no la sienta Es que hay que aprender a usarla Mejor que ayer porque más claro que ayer Entendí que el mayor fracaso sería el éxito Sin ti, que sin ti ¿De qué vale que me oiga el mundo? Sin mi mundo se vuelve inmundo Sin tu rumbo Me vería dando tumbos por ahí por la vida Sería como escombros de lo que fue un día No sería feliz ni haría feliz a mi esposa con dinero Pero el dinero solo compra cosas Como casas pero nunca hogares Interesados pero nunca amistades reales Pena sin esperanza o cada derrón en bares Por eso le canto al amor que me libró de males Perdona pero esto es lo que de mi corazón sale Pude hacer lo que otros pero escogí lo que en verdad vale Vivo aquí pero aquí lo dejé todo a un lado Y pa' gata en bebida prefiero lucir anticuado Suena Na 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 Everybody say Na 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 Ja ja yeah Na 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 Come on Na 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 Bueno que te digo Las promesas son condicionales Las bendiciones son para los leales La autoridad para los reales Y los días malos para el sabio son aprendizajes Aguanta Y desarrollarás paciencia No evita un principio roto que no traiga consecuencias El tiempo es oro y disparo oro Con voz de magnum hay tiempo pa' todo Y ahora es tiempo de escuchar este álbum Tu vales demasiado quítate esos trapos Si tu eres una princesa que haces llorando por sapo El amor que te busca en el mundo se encuentra escaso Jesús lo tiene de sobra pa' ti si le abres los brazos Dime, se te olvidó que Dios es real acaso Y recurres a las drogas para ignorar tu fracaso Para sentirte libre y no estar agobiado Pero ese agobio no es lo único que te tiene atado Bueno, no vine a convencerte Vine a comentarte y cautivarte Porque lo que sale por mis ven es arte Vine a besarte las neuronas con lo otro que sigue Y explicarte que yo me morí y que Cristo vive Y que aunque hayan muchos haters que me estén odiando Sigo tranquilo zumbando que metan manos rapeando Especialmente a todo aquel que no va con mi bando Que sepan que cada canción será predicando Dime Na 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 Everybody say Na 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 Ja ja, yeah Na 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 Come on Na 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 Sonríe Que nadie te quite el deseo de vivir Vince Garvey K La Oveja Negra Listen Y conoceréis la verdad Ja ja La verdad Nos hará libres Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Siempre hay donde dormir Que todo salga mal Nunca me puedo quejar Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Siempre hay donde dormir No tengo na' que pedir Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Aunque todo salga mal Nunca me puedo quejar Sonrío Pues sé que vendrán días mejores Y la lluvia que hoy callará Que mañana broten flores Todos hemos cometido errores Buscando ese amor que guía nuestros corazones Sonrío pues el mundo es bueno en gran manera Porque no existiera solución si no hubiera un problema Porque si no fuera por la sanidad El dolor no doliera Y si no fuera por su misericordia ni viviera Sonrío porque entendí que es mi alternativa Y mi arma contra los altibajos de la vida Porque he aprendido a contentarme En lo que pueda pasarme Y mi mirada concentrada en las cosas de arriba Sonrío porque mi papá se fue pa'l cielo Y tarde que temprano sé que algún día nos vemos tal vez Nuestra relación no era algo fabuloso Pero antes de partir le hice sentir orgulloso Y sonrío porque el gozo fluye como río Porque veo la mano de Dios en to' lo pana mío Cuando me dan un abrazo Con amor y respeto pues ayer nadie Y hoy tenemos eventos repletos Sonrío porque Jesús es mi consuelo Aunque a estas alturas yo siga durmiendo en el suelo En medio del problema Él quitó las cadenas Y sonrío porque lo dejé todo y valió la pena Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Siempre hay donde dormir No tengo na' que pedir Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Aunque todo salga mal Nunca me puedo quejar Y si algo pidiera Es que mi territorio ensanchara Que su mano esté conmigo Para que no me falte nada Que me libre del mal cada día Así como sabes Que Dios le concedió lo que pedía Y sonrío hoy Por los fracasos de ayer Porque nadie podría ganar Si no aprende a perder Dicen que querer es poder Pero nadie puede aunque quiera Si no sabe qué hacer Tal vez no tengas recursos Por tu situación Con todo eso no es fácil Gozarse en el Señor Sonrío aunque no hayan bac en los corrales Y pongo mi confianza En el Dios de mi salvación Sonrío aunque a mi alrededor sombrío Este he decidido Seguir adelante cueste lo que cueste Aunque venga el enemigo Con su peste le sonrío Como diciéndole que no moleste Sonríe pa' que te enamores Con esperanza que sea de alegría Cuando llores ¿Acaso no te has fijado en los mejores? ¿Cómo reaccionan optimistas Ante los insabores? Sabemos tratar de atraparnos El sistema es robarse Nuestras familias Y amistades que llenan Tener esperanza es mi dulce condena Y le sonreí a Jesús Y valió la pena Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Siempre hay donde dormir No tengo na' que pedir Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Aunque todo salga mal Nunca me puedo quejar Nunca me puedo quejar Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Siempre hay donde dormir No tengo na' que pedir Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Aunque todo salga mal Nunca me puedo quejar Sonrío porque la vida es buena Sonrío porque la vida es buena Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Aunque todo salga mal Nunca me puedo quejar Sonrío porque la vida es buena Nunca me ha faltado una cena Siempre hay donde dormir Siempre hay donde dormir No tengo na' que pedir Sonrío porque la vida es buena Y nunca me ha faltado una cena Y nunca me ha faltado una cena Aunque todo salga mal Nunca me puedo quejar Ya Ya La pasión es temporal, el amor es duradero La pasión se basa en fantasía, amor en algo verdadero La pasión es superficial, el amor es profundo Amor no tiene tiempo, pasión cobra los segundos Pasión busca lo suyo, el amor a la par Pasión no espera para recibir, amor no espera para dar La pasión es repentina, el amor es gradual La pasión es hiel, pero el amor es sal El amor no es egoísta, no espera ocasión La pasión es emoción, el amor es devoción Pasión es apariencia, amor, carácter interno La pasión es loca, el amor tan cuerdo que me acuerdo La pasión muere cuando se consuma El amor recapacita y resucita lo que no funciona El amor es más, una fuente que una llama El amor se apasiona, pero la pasión no ama, mama Amor se preocupa, la pasión le da igual El amor comienza, pasión solo quiere terminar yo Pasión por lo que hago, aunque me llamen loco Pues apuesto al amor, aun con el corazón Tres veces roto, loco Toco esa tecla, pues vale la pena La verdad, la pasión es cárcel, amor es libertad Tu luz, tu amor, me lleva Donde mi pasión no puede llegar Afianzado a su palabra modecora, pues las cosas de valor Solo los hombres de valor valoran Amor no reclama, amor paga deudas, amor sana y aumenta Cuando nuestro propio yo mengua, el amor sabe esperar El amor es muerte, el amor es amor, cuando no escatima la muerte El amor se mantuvo cuando no tenía dinero Cuando estaba solo y no tenía ni pa' un lapicero Mi ex novia me dejó, pues tenía poco que ofrecerle Sin darse cuenta que le daba todo lo que tenía Aún así me considero ese chico con suerte Que cree en Jesús y poco a poco construye utopías Por eso escribo con amor, pues amor es piadoso Escribir con cualquier otra cosa sería peligroso Sería efímero, sería finito Es como ver un auto conducido por un pequeño mosquito Y yo sé que soy un hombre lleno de defectos Pero aún el animal más salvaje procura afecto Y con todo y todo yo no me refiero A ese amor de segunda que se brinda solo por dinero Hablo de ese amor puro y sincero Ese demostrado cuando por mí fue clavado en el madero Por el cual vivo enloquecido Pues la pasión puede ser, pero el amor siempre ha sido Tu luz, tu amor Me llevan donde mi pasión No puede llegar Tu luz, tu amor Me llevan donde mi pasión No puede llegar El asunto con el amor que pocos han entendido Es que amar no es emoción Pa' amar debes saber lo decidido Amar es un compromiso compartido Es hacer por ese ser lo que nadie había podido Lejos de sentimientos y deseos podridos Lejos de ser infiel y de estar confundido Muchas historias de amor Pero la más importante es que Jesús por amor Murió en la cruz para salvarte Tu luz, tu amor Me llevan 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 Donde mi pasión no puede llegar Hace entrada rubiera la escena del crimen Al que cualquier cosa le molesta y todo lo deprime Pero no es muy recomendable que me subestimen Ya que estoy haciendo rap desde que mami tenía imen Te recomiendo que se encierren cuando salgo Porque con esta rabia que cargo les hago un embargo Y sin embargo el camino es muy largo Y tú comparaste a mí es como pasar días ocupados peinando un calvo Uno de los mejores de la tierra, Eduarte Partiendo raperos malos en 4, 5 y 6 partes Por ser demasiado pa' ti me limito hasta en saludarte Y tú intentando compararte pero es que soy clase aparte Como punto y coma, mi rap te provoca un coma Dándose guerra en tu nervio óptico como glaucoma Pa' tu supuesta tabla, dañino como calcoma Y afectando al reiniciar lo que queda de tus neuronas Tengo tanto jefa fluyéndome en la pena Que no permite comparación y no permite pena Soy la antena que emite una señal sin causar estolvo Yo te pongo a cabecilla sin tener que hablarte de polvo Porque hasta los que tienen identidad propia me imiten Me envidian porque saben que como yo pocos existen Pero no soy sensible, me vale verga que imiten Si a tanto les caigo mal que me coman y me vomiten Espero que no saben que yo soy el mejor de esta escuela Así que por favor mi nombre que te salga con mucha cautela Rezo tanto pa' que no lo intenten Puedo hacerlo cuando ellos quieran Porque yo soy arte, salgo clase aparte Y voy a hacerlo hasta que me muera Llegó el que el beat maltrata Si de poner el corazón se trata Llevo años ejerciendo los frontes desde la prepa rata El que con lluvia de rimas te empapa El que lleva la capa El bajo perfil superhéroe del mapa Con el cese de arrogancia necesaria Ganando MVP como David Zapala en el baria No aleguen ignorancia Ya saben quién está en el área La oveja negra que pone a lobos en taquicardia Me abrí paso con el rap kirchiano Rapeando lo que nadie quiere escuchar Pero aquí estamos desde abajo Sin cortar la cruz pa' que me pese menos Y sin atajo entendimos que hacemos mucho más con menos Tu menosprecio aquí es menospreciado No lo menciona en su top Somos mucho con demasiado Coro con poca gente hago Coro con los que trabajo Loro aquí los callamos Dejamos lío y nos vamos Porque no todo el que puede se llena en la boca Los demás solo hacen mención de su chipeo y su ropa Yo sin santiguame y sin heteróide se nota El peso del lapicero que apoya a esta mascota Como cuando empecé de rima tengo sed Porque no hay na peor en esta vida que viví sin fe Cuando se me menciona en el movimiento Baje la cara porque el diablo suena mucho Pero Jesús es la vara Y si hacen los que no saben que Yo soy el mejor de esta escuela Así que por favor mi nombre Que te salga con mucha cautela Rezo tanto pa' que no lo intenten Puedo hacerlo cuando ellos quieran Porque yo soy arte Salgo clase aparte Y voy a hacerlo hasta que me muera Y si hacen los que no saben que Yo soy el mejor de esta escuela Así que por favor mi nombre Que te salga con mucha cautela Rezo tanto pa' que no lo intenten Puedo hacerlo cuando ellos quieran Porque yo soy arte Salgo clase aparte Y voy a hacerlo hasta que me muera Don't forget my name baby Rubiera Rubiera Rubinski La oveja negra Mr. Paradise Clase aparte Clase aparte Nos vemos Si contara todas las bendiciones Que mi Dios me ha dado Me diera cuenta Me diera cuenta que son más de las que merezco Y si me siento solo Y si me siento solo teniendo tanta gente al lado Es porque estoy en el mundo pero a él no pertenezco Mi corazón dice Que solo quiere estar donde se le bendice Mi bendición Mi corazón dice Que solo quiere estar donde se le bendice Me bendice Me bendice más una oveja negra que no se aleja Que a pesar de su color sabe que sigue siendo oveja Que aunque entre los demás se sienta como un extraño Sabe quien es su pastor y forma parte del rebaño Me bendice más adicto que en el vicio se ahoga Y me aconseja por favor jamás caiga en la droga Que mata, que te ahoga Que la vida es cruel y dura Que cuides a los tuyos muchos Que lo ame con locura Me bendice más que salude sin ser un loco A un cuerdo que por ser rapero me tomen poco Que Dios use un ser humano Pecador me bendice Y más saber que es el único tipo de humano que existe Me bendice más el que se cae y se levanta Porque no es fácil caer muchas veces y levantarse tanta Pues ante la batalla diaria cualquiera se cansa Pero él sabe que su dios es su fuerza y su esperanza Me bendice más la lealtad del carcelario Que prefiere su muerte antes que delatar a un pana en el barrio Esto me enseña que aquel cuida de su hermano Honor que le hace falta hoy a muchos cristianos Me bendice más el silencio si presta atención Que los aplausos o gritos por pura emoción La honestidad de aquel que su pecado le ata Y no lo esconde detrás de un saco y una corbata Me bendice más ver a una mujer virtuosa Que ser conocido de una millonaria y famosa Me bendice más verte natural sin maquillaje Que con maquillaje y sin afecto natural Me bendice más que me enseñes a amar Así evitarías tener que enseñarme a diezmar Que el que me escucha entienda que su palabra se expande Que necesitamos más amor no más iglesias grandes Porque del corazón sale lo que cantamos Jesús nos enseñó más de lo que practicamos La fe, el amor en Jesús y que pueda saberlo me bendice Mi corazón dice que solo quiere estar donde se le bendice Mi corazón dice que solo quiere estar donde se le bendice Me bendice más mi vecina anciana Que cada mañana me saluda contenta Me dice que me ama, que estoy muy buen mozo Que siga adelante y me esfuerce Sería triste si no la vuelvo a ver cuando regrese Me bendice más, sabe que hay gente como tú Que a pesar de los tropiezos sigue mirando a Gesú Que no ven como una opción descargarse de la luz Que han decidido día a día cargar su crew Me bendice más las que salieron embarazadas Ignoraron a todo aquel que les sugirió que abortara Porque aprendió algo admirable Que a pesar del error Dios honra al hombre y a la mujer responsable A los que aman a Dios todo obra para bien Así que deja de quejarte y busca bendecir a alguien Nadie tiene tanto como para no necesitar Y nadie tiene tan poco como para no ayudarle Me bendice más la sonrisa De aquel que en medio de la gran ciudad ha aprendido a andar sin prisa Que al que le quita el zapato también le da la camisa No se afana por lo material pero se organiza Me bendice más enseñarle a nuestra gente Y a la hora de votar entiendan los dirigentes Políticos y organizaciones competentes No nos detendremos hasta que el cambio sea evidente Y me bendice más sabe que un pueblo se levanta Y ante tanta impunidad y corrupción se planta Que no descansa hasta que se haga justicia Y erradique del corazón de muchos la avaricia Me bendice más mi amigo clérigo en Santiago Se levantó y hoy puede caminar confiado Porque Oliver y un grupo cayó en su restauración Y hoy es un vencedor que camina restaurado Que los daños sean significativos Perversos, definitivos y profundos No quiere decir que lo que haga no sea positivo Porque es de nosotros los vivos cambiar el mundo Me bendice más saber que Dios me incluyó en su plan Que no solo tengo la tarea de buscar el pan Sino también de escribir las letras que la dan En un lugar donde ser rico y famoso es el afán Difíciles tiempos y a un gente contenta contemplo Me bendice los mensajes que se dan con el ejemplo Yo soy el que la honestidad prefiere Me bendice ser quien soy cuando estoy con quien me quiere Me bendice más Me bendice más De él Ya le dimos oficial, ¿verdad? A grabar Yes Ya estoy cansado de la gente que miente y que cree que uno me indica la aceptación Yo solo sé que cuando empecé, empecé por pasión en cada canción Casi 10 años y sigo montado en el mismo camión No me digas que es por dinero si tú no conoces mi corazón Todos quieren fama y creen que por la fama Dios lo usará en gran manera Yo renuncio a la fama y la fama me callo atrás como quiera Los bienes son años de idura y por la años de idura la gente se aleja Ignorando que Cristo viene pronto, la gente andando como ciega Y no, respondo mucho al WhatsApp, por eso dicen que cambié Me dicen que debo tamás en el medio, pero del medio me quité Tú no conoces mi inicio, cuando comencé no me promocioné Solo estuve en mi cuarto metido con Dios y él promocionándome Nada de lo que he logrado ha sido solo por mi duro empeño Y tampoco fui un cobarde como pa' no darle color a mis sueños Y ellos pensaron que era un chamaquito el momento Ahora negro contame que Van a tener que escucharme Van a tener que aguantarme Después no digan que no hubo profetas Van a tener que escucharme Van a tener que aguantarme Van a tener que escucharme Pa' apoderarte de Dios, de lo que él me dio cuando me llamó Y mucha gente hablando basura Robándose el crédito diciendo el puerto soy yo Y no son para, no son de nada, no me voy a callar Es muy fácil decir par de rimas sin realmente estar diciendo nada Pero yo no soy de eso, yo no me avergüenzo del evangelio que yo vivo No me montes pila que tengo menudo, mi Dios es más que efectivo Ten todos los views que hay en el mundo Que en mi mundo la felicidad está abunda Te recomiendo que cambies de rumbo Porque en tu mundo la muerte ronda Oye papá no te me confundas Reconoce que tu vida se hunde Cuando tienes abundan los panas Y cuando no tienes te pregunta dónde Después no digan que no hubo profetas Van a tener que escucharme Van a tener que aguantarme Van a tener que escucharme A veces te miro a la cara Y veo la carencia de felicidad Te falta un montón pero nada te sacia Y crees que la aceptación te la dará Siga siendo bulto con tu macaraz Que el diablo es lo que te brinda de cacaraz Por un sonido que no suena y que envenena No se graba bien en esa cámara Todo lo que tú vives es vanidad Tu fama es efímera, se acabará Después no digan que no te lo dije Que yo me encamino por la verdad Después no digan que no hubo profetas Van a tener que escucharme Van a tener que aguantarme Van a tener que escucharme Después no digan que no hubo profetas Van a tener que escucharme Van a tener que aguantarme, van a tener que escucharme Apoderate de Dios, de lo que él me dio cuando me llamó Hay mucha gente hablando basura, robándose el crédito Dicen el fuerte soy yo, y no son de nada, no son para, no puedo callar Mejor que ayer Rico, el que tiene muchas posesiones, pero pobre cuando siguen vacíos sus corazones Ricos, en casas grandes y mansiones, pero pobre si el amor no ronda en sus habitaciones Rico, cuando eres feliz con lo poco que tienes, pero pobre si tu riqueza te aleja al que te quiere Rico con camionetas, rico con yates y hoteles, ricos con prendas y papeles de sienes Banco full, bolsillo full y best sellers, nada de eso vale si no sabes el valor que tienes Tu, no puedes comprarme, ni comprar mi fe, tu no puedes comprar mi hambre, ni comprar mi sed Ni lo que llenó, mi corazón en escasez, ni mis rimas, ni el vivax, ni al Dios que logré conocer Ni mi aliento, ni este mi mejor momento, ni mi contracorriente rap con el más puro sentimiento Ni mi confianza, ni mi esperanza, ni mi optimismo, cuando las situaciones duras me cansan Puedes comprar el placer, pero nunca el amor, ni el estilo que destino, aunque ya has nacido en Nueva York Rico Ricos, los que lo han perdido todo, todo lo que no ve mis ojos, pa' mi es oro Amor, dolor, pasión, digno tesoro, pobres los que se sienten ricos teniendo un trono Y es que todo el mundo tiene, déjame explicarte Algunos tienen mucho, y otros tienen hambre, hijos de reyes de hueso y carne Llorando por tenerlo todo, y no poder compartirlo con alguien Pobres, yo por mi parte, tengo un mar, una luna y un sol, para inspirarme También quiero comprarme una mansión con el arte, sin olvidarme, que mi barrio es la casa más grande Ricos, los que luchan por tener pa' comer, pobres los que tiran la comida de su cena Si escribieran mis letras en un billete de cien, recién ahí, el dinero me valdría la pena Rico el bondadoso, pobre el egoísta Ricos y poderosos o pobres materialistas No hay seguro de vida que te asegure la vida Ni billete que te sirva cuando el alma está en la ruina ¡Gracias por ver el Jurassicılar! ¡Suscríbete al canal! Ya Ahí me preguntaron que cómo me sentía Y yo le dije que me sentía bien Solamente tenía que decir unas cosas Ya Ya Me siento cansado, me siento enojado, encadenado Por un sistema que te hace esclavo Que te exige cómo tienes que vestir Pa' poder fluir, que me olvides de mí Pa' poder seguir Me dijeron que amara Pero no me enseñó cómo que cambiara Pero que cambiara todo lo que somos Que me sujetara, que no cuestionara Que me separara dentro de esa gente rara Que sos como un lobo No, me enseñaron que también estaba en el lobby Que alguien me recató cuando estaba en apuro Que no había luz en mi ser Tuvo estaba oscuro y que Jesús me cambió De los usos pa' lo puro y que lo puro Se volvió mi claridad y la felicidad No es una obra de caridad Es un derecho y el respeto al derecho Pienso que no es la paz y me molesta Cada vez que no respete esa verdad Ya, me siento más en el lodo por los que mienten Porque no le importa la vida realmente Llenarse los bolsillos con la fe Prefieren, son ovejas pero son ovejas Que matan y llenen A veces me pregunto por qué no les duele A veces me pregunto por qué no se mueren A veces me pregunto por qué no los aniquilan Exterminan, dirá, existen sus sienes Luego me acuerdo que ya están muertos Que no hay nada peor que el sufrimiento de esas peque No viviste íntegramente Y que no conociste la falta mando a tu gente En esta vuelta se perdieron No voy a hablar poco, los mocos se los comieron Estoy loco y loco por ser sincero Entendí que la salvación es primero Me enseñaron que perdone pero que tenga cuidado Que señale, que recuerde con tanto de su pasado Predicamos la restauración y nos restauramos Andamos predicando amor pero nos amamos Sabemos que del mundo llama pero nos llamamos Sabemos que fuimos rescatados y nos rescatamos Sabemos que estuvimos sucios y fuimos limpiados Y matamos al que pecó como si nos pescamos Sí, sí, estoy bien Sí, sí, estoy bien Sí, sí, estoy bien Gracias por preguntarme pero Sí, sí, estoy bien Sí, sí, estoy bien Sí, sí, estoy bien Me dijeron que debo ser santo Y no me enseñaron lo profundo del asunto Que venía más que ver con lo que llevo dentro Porque lo de afuera se destruye con el tiempo Me dijeron que no puedo, soy como él Que ni lo diga que ni lo intente Que soy un pecador y que siempre lo seré Que me conforme con ser un creyente Pero busquen la Biblia y es diferente Sé de imitador y de mi Dios humildemente Manso como paloma, tú no como serpiente Que si puedo creer será sorprendente Entonces no me explico Por esa razón es que me mortifico ¿Cómo le explico? Esta generación que camina sin típico Que el ejemplo a seguir es Jesucristo En oración le suplico Que me dé esa pasión que tenía cuando se llama Gito Porque sufrir por amor no es lo más bacano Pero en la vida es lo más bonito Me engañaron enseñándome que era imposible Pero leo en las palabras que todo es posible Que lo que se ve se creó de lo invisible Y que la fe en el supremo es lo más confiable Que no podría aunque quisiera que me viera Que me detuviera Que ingreso no genera el que hace rap Que el ridículo hacía Pero ellos no sabían que eso me convencía Y no me quedé atrás Que fui obediente y me persuadijo Su propósito para mí Y a mí alegría no depende de mí Y a mí no me importa lo que digan de mí Que a pesar de muchos años y muchos engaños Sigo parado de frente Que estoy bien a pesar de ser diferente Entre mi gente Que no importa mi color de piel Que Dios me hizo competente Ni mi estatus social Porque lo esencial se encuentra en el eterno presente Y yo Estoy bien Estoy bien Porque no me has dejado Estoy bien Gracias por preguntar Pero Estoy bien Estoy bien Estoy bien Gracias por preguntarme Yo Me miraron extraño y me subestimaron Solo porque era diferente Por mi color de piel Y se olvidaron que sigo siendo oveja Ellos Me enseñaron a través de sus miedos Sus temores Sus carencias Se olvidaron enseñarme a través de la luz de Cristo Porque aquel que conoce a Cristo Conoce la verdad Conocerás la verdad Y la verdad os hará libres La verdad es una persona Y se llama Jesús Y por eso estoy bien Porque la he conocido profundamente Yo Yo Estoy bien Oveja Negra Rubinsky R.E.K Yo We used to play out in the rain Your mama's go with us She said that we were bad She said that we were bad Yeah I thought I better go alone Aja Despierta 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 La gente mala Te dejan esperando Y se quejan Si lo dejas esperando Tú a ello Y según ello Las cosas buenas se alejan Y no se percaptan Que pudieron contemplar Un día tan bello Es tan anormal Ser cordial Que le sonríes A más de diez Y más de diez Te miran mal Le dices Un Dios te bendiga Y se molestan Como si los maldijiste O si eres un falso Que aparenta Porque dime Quién anda haciendo bien Sin conocer a quién Quién ayuda a la anciana A cruzar la calle bien Quién Puede entender Sin juzgar A escuchar A brindar Una esperanza Para abrazar Por eso me siento tan solo Y no me encuentro En medio de estas masas Porque sé que No estoy en casa Se nos ha olvidado Decir te amo Porque pensamos Que la palabra Te amo es demasiado Pero olvidamos Y obviamos Casi nunca pensamos Que el que murió por amor No es que a timón Haberse entregado Sufrimos tanto Y nos anestesiamos Con alcohol y marihuana Solo para creer que escapamos La gente duda Y vive en un conformismo Tanta falta de fe Que ya uno no cree Ni en uno mismo Sé que estoy en este mundo Para mostrar Cómo se camina en paz Al compás Sé que hay algo más Y que despierto Sé que hay algo más No todo es dinero Pero no te dejes engañar ¿Ves? Quiere ser feliz Pero tú mismo te detienes Así que No te dejes engañar Por el mundo Porque con Jesús Todo lo puedes Hoy no es diferente de ayer La gente como quiera busca Niños Reemplazaron juguetes Por cucas Niñas No juegan con muñecas Juegan con maquillaje Y ropa extravagante Para lucir coquetas Yo no tuve muchas niñez Que digamos Por eso muchos de nosotros Volver a ser niño Deseamos Por mucho tiempo Ignoré O ignoramos Que buscamos amor En el lugar equivocado Luego nos quejamos Un culpable buscamos Porque no entendemos Que lo que sembramos Cosechamos Y luego decimos Que el amor no existe Por una experiencia personal Que te hizo sentir muy triste Destruimos a Dios De nuestras decisiones Para dudar luego De su existencia Con nuestras canciones Razones sin razones Vida sin sazones Siente emoción Pero no vivas Por las emociones Porque La vida pasa Y todo se queda Lo que no quema El tiempo La muerte lo quema Porque te complica Si el día trae Sus propios problemas Valoras el dinero Cuando falta pa' la cena Cuando quien amas Te deja Por no valorar A tiempo Personas de ti se alejan Cuando te hace falta vida Recuerdas a Dios Porque sabes que el para ti Tiene una parte dos Así que Despierta Sé que hay algo más No todo es dinero No te dejes engañar Así que Despierta Sabes la verdad Abre tu corazón al amor Y el amor está de par en par Despierta Detrás de que vives Quieres ser feliz Pero tú mismo te detienes Así que Despierta No te dejes engañar Por el mundo Porque con Jesús Todo lo puedes Así que Despierta Sé que hay algo más No todo es dinero No te dejes engañar Así que Despierta Sabes la verdad Abre tu corazón al amor Y el amor está de par en par Despierta Detrás de que vives Quieres ser feliz Pero tú mismo te detienes Así que Despierta No te dejes engañar Por el mundo Porque con Jesús Todo lo puedes Así que Despierta Despierta Sí Despierta Y por haberse multiplicado La maldad La maldad El amor de muchos Se enfriará Despierta Dice que persevera Hasta el fin Será salvo Será salvo Será predicado Este evangelio Del reino Por todo el mundo Para el testimonio De todas las naciones Así es Entonces vendrá el fin Despierta Entonces vendrá el fin Porque la raíz De todos los males Es el amor al día Despierta Despierta Porque hay algo más Despierta Busca Cristo en reserva Sí Busca Cristo ahora Come on Despierta 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 Yeah Rubéns Garvey K Ami Alba Ami Alba Mejor que ayer Lesson Ja ja Sí Porque la razón Eres tú Jesús Ya 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 Lesson Ellos saben que soy bueno Y que rapeo bien Ellos saben que no me copio Y que no me parezco a quien Ellos saben bien Que soy un problema Que fuera más que millonario Si decidiera cantar Para el sistema Ellos saben que hemos viajado A otras naciones Calado y tocado Corazones con nuestras canciones Ellos saben Que la letra es mucha Y que lo que disparo Le da esperanza A todo aquel que escucha Que cambia Que transforma Que alumbre el camino Camino Que ellos saben que conviene Pues me combino Ellos saben Que soy un cristiano convencido Que atento a gracia y talento Ha llegado a sus oídos Activando un sentido Y han reconocido Que no estamos jugando Estamos rapeando Por un motivo Y aunque no les parezca Mi alma no se cansa De darle alabanza Y recitar poesías Con esperanza Porque yo Te siento en mí Yo te siento en mí Yo te siento en mí Everything is gonna be okay Yo te siento en mí Yo te siento en mí Yo te siento en mí Everything is gonna be okay Ellos no saben Que regalé mi alma Que no la vendí Que choqué con la verdad Cuando me perdí Que se burlaron de mí Que me menospreciaron Que no creyeron Y que no vieron Cuando sobre mí pisaron Cuando no tenía pasaje De loco me estimaron Al ir detrás Y una palabra Dejé de ser empleado Dejé el trabajo Mi sueño Dejé en un madero colgado Y el status quo De la sociedad a un lado No saben que una vez Caminé tan abandonado Sin amor Sin Dios Con un pesado Presente marcado Atado A la vanidad Y al pecado Deseando ser aceptado Y mira hoy Como todo ha cambiado Y se preguntan Que por qué hablo de ti tanto Y tal vez es porque No saben Lo que se están perdiendo Ellos se preguntan Que por qué rapeo así Y yo quiero que sepan Que la razón por la que rapeo así Es que yo Yo te siento en mí Yo te siento en mí Yo te siento en mí Everything is gonna be okay Yo te siento en mí Yo te siento en mí Yo te siento en mí Everything is gonna be okay Yo sé que todo saldrá bien Por eso en ti confío Metiste tu mano en mi charco Y convertiste en río Tú que das la enfermedad Y que das la cura Tú que das la felicidad Pa' quitar la amargura Sacaste del hoyo mi vida Y de mi mente las lagunas Reparaste el roto corazón Que dejaron algunas Me turbo lleno de ansiedad Luego recuerdo Que enderezas mis pasos Que entre tus brazos duermo Me sanas cuando enfermo Valoro tanto tu perdón Que hasta del pasado me acuerdo De dónde me sacaste De dónde pude ver Que me encontraste Yo no quería sufrir Yo solo quería enamorarme Y hoy me enamoré Y puedo amar como se debe No ando con paraguas Ya dejo que moje cuando llueve Me convenciste Hiciste que lo gritara fuerte Cuando estoy contigo Ya no existe suerte Porque Yo te siento en mí Yo te siento en mí Yo te siento en mí Everything is gonna be okay Yo te siento en mí Yo te siento en mí Yo te siento en mí Everything is gonna be okay Sí Sí Mejor que ayer Porque tú eres la razón Que impulsa a hacer lo que hago Mejor que ayer Porque tú eres grande Y para siempre estoy misericordia Porque me salvaste Sin que yo lo mereciera Y hoy Todo lo que hago Gira en torno a ti Mejor que ayer Sí Porque te siento en mí Everything is gonna be okay Ja, ja, ja Dos, tres probando RBK You know Demasiado piquete No se ha dado el rey Duró Sonando Soñando Y tú dándole a play Puro Lo que desciende del cielo Okay Ja, ja Vivos en la tercera ronda Con más fuerzas que nunca Ya que todavía No estamos ni a la sombra Mi voz con voz Al unísono responda Al llamado de ese nombre Que sobrenombre Se enombra Ja Ya no es excusa La escasez De donde vengo Hasta los ricos Tienen que vivir por fe No ha sido como tú Que eres esta carrera Pescando Pa' de la boca De un pre Sacar la moneda Ja Con la fe Pa' que el éxito Que se aprecia Peso a peso Porque el proceso No se negocia Mejor que ayer Hasta las tentaciones Pero vencimos Por eso tan mejor Que ayer La bendición Pa' toda esa gente Que apoyan con las canciones Los que lloran Si algún tema Ya llegó a sus corazones A los que no me conocen Que sepa quién canta Dicen que la primera impresión Siempre es la que cuenta You know Latino o Americana Uno son Y no será más Menospreciada Para el mundo Desde República Dominicana La capital Del jeepat cristiano En habla hispana Lo mejor que ayer Ya llegó bro Lo mejor que ayer Ya llegó bro Lo mejor que ayer Ya llegó bro Y Jesucristo viene bajando Lo mejor que ayer Ya llegó bro Lo mejor que ayer Ya llegó bro Lo mejor que ayer Ya llegó bro Y Jesucristo viene bajando Pero nos cansamos Desde el inicio En el 2012 Escribiendo Produciendo Y montando voces Con escrito en reserva Salió un grito del alma Y por cada aplauso Causo una explosión Que se desarma La mente y el corazón Que nación es palpable Que no me digan Lo que debo rapiar Que es inaceptable Ya Una vez más Sin desafine Mi música es popular Pero el comentario popular No la define Más que un álbum Mejor que ayer Es una temporada Donde se nota el crecimiento A la etapa pasada Lo invento con mi plataforma Al que no le gusta lo que comparto Pa' revolucionarte Pa' señalar con el dedo Y demostrarte Que la fe es fe En Haití o en Villa Duarte Lesson Es una vez más Lo mejor que ayer Mejor que ayer Ya llegó ser un privilegio para ti el llamado estamos viviendo en una generación difícil pero cuando la escena está dura los duros se entran a la escena y mejor que ayer lo que viene ya 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 porque eso viene bajando mejor que ayer jesucristo viene bajando i told you what it costs and now for my next number i'd like to return to the classics ha pasado tanto tiempo desde aquella vez primera al que no sabe que sepa que van 10 años de carrera sin contar el tiempo que pase escribiendo en la escuela el bullying por mi nombre no era un hombre joven siquiera en el rap encontré una defensa que trabajé y me fajé no necesariamente por la recompensa de aplausos o aceptación porque siempre supe que esas cosas no llenan que solo dios es quien suple ya desde el inicio levanten su mano también aquel que siente lo que hago sea o no sea cristiano celebremos el camino recorrido así que brindemos sabiendo de donde hemos venido quien no conoce la historia que forme parte de ella jesucristo jesucristo de ofensas luego de los años después de haber escalado peldaños pues el que se concentra En Dios no tiene tiempo pa' aquellos que hacen daño Puertas me cerraron, me pisotearon Papá me echó de casa cuando dejé el trabajo Por este trabajo Hoy en día me sugiere que haga temas Mi mamá siempre estuvo contenta Con ella no tuve problemas Sonrisas y lágrimas, páginas y páginas Fuerzas, debilidades y victorias bárbaras Dime dónde estás tú Dime dónde estás tú Que yo sigo aquí Caminando gracias a Jesús Reitero, si tienes una copa de vino Brindemos, hagámoslo en memoria de él Y tomemos el pan Que representa carne de su carne Honremos a aquel que se enfermó para sanarte Cada final tiene un principio Para aquel que espera Este solo es el principio De grandes cosas al que crea Mejor que ayer, no es solo un álbum bro Es la luz que alumbró Cuando Dios obró La prosperidad sobró Trabajar a mi ritmo Al ritmo de Dios elijo Es una decisión, lo entendí Cuando Stack lo dijo No pensé que me vería tan joven Y con tantos hijos Los amo a todos Pero a todos los que están conmigo Sabes por qué no tengo precio Porque me ha costado mucho Y no existe quien pueda pagar lo justo Después de haber sufrido el desprecio Y gozo del amor Y de la aceptación Que me negaron muchos El mundo me negó su amor Y me mostró su espalda Llegué al verdadero amor Por el dolor de mi alma La calma que me dio la palma Cuando faltaron Fue la palma de mi Dios Que limpia a los que se ensuciaron Mejor que ayer ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!